Muy buena gente, aquí estamos en Split Seconds, vamos a ver qué tal es el juego, yo nunca lo he jugado, ¿vale? Lo que he visto es de carrera y poco más, ¿eh? ¡Bienvenido! Has hecho bien las pruebas escritas, pero ahora toca demostrar tu habilidad en la pista. Si me impresionas, tendrás asegurado tu puesto en el primer episodio de la nueva temporada de Split Second. Millones de personas ven este programa en todo el mundo, tenemos que asegurarnos de que eres hábil al volante. Esta carrera es distinta a todo lo que hayas visto. Sé que estás ansioso por empezar a explotar cosas, pero repasemos primero los puntos básicos. Daremos una vuelta al coche de prueba. Da una vuelta al circuito lo más rápido que puedas. Nos vemos en la salida. ¡Venga, dale caña! ¡Venga, dale caña! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no Echaremos esta última, iré a probar la otra vez. Echaremos esta última. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.